Son las 7 de la mañana, 5 minutos, saludamos a esta hora al alcalde Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Alcalde, gracias por darnos unos minutos, buenos días. Muy buenos días Luis Carlos, mucho gusto estar aquí con ustedes, me alegra mucho poder cumplir la cita que habíamos pactado hace un par de semanas. Sí señor. Muy contento de estar aquí con ustedes, finalmente. Que tuvimos un problema en la comunicación y es que los teléfonos a veces en Bogotá no funcionan. Alcalde, y agradeciéndole por su tiempo y estar con nosotros. Empecemos por el tema que es, el tema de seguridad. ¿Cómo está avanzando usted en el tema de seguridad, alcalde? Bueno Luis Carlos, primero, yo les decía el otro día en medio de esas dificultades de comunicación, que yo tenía claro desde el principio que el reto más urgente que iba a enfrentar era el tema de seguridad. Y en ese sentido, pues arrancamos desde diciembre realmente en una estrategia operativa nueva de la policía, entendiendo que esto es un proceso. Nosotros tenemos que gobernar seis meses con el plan de desarrollo que viene de atrás. Tenemos que gobernar seis meses con el presupuesto aprobado el año pasado, pero no podemos esperar a eso para dar resultados. Entonces empezamos con una nueva estrategia operativa que con el general Gualdrón, el nuevo comandante de la policía de Bogotá, empezamos a implementar. Eso ha producido algunos resultados, no son suficientes, falta mucho más. Hemos visto reducción en algunos delitos en Bogotá, en el homicidio, por ejemplo, que es tal vez el más importante de todos, una reducción de 10% a la fecha, a hoy. Tenemos, también hemos encontrado una dificultad inmensa, Luis Carlos, y es que vimos la ciudad fragmentada, es decir, cada actor por su lado, la policía, la administración distrital, el sector privado, el comercio, la ciudadanía, cada uno por su lado, no hay una articulación adecuada. Y yo creo que la principal responsabilidad como líder de la política de seguridad de un alcalde, de una alcaldesa, es articular a todos los actores que tienen una responsabilidad en la seguridad. Y eso no se estaba haciendo. Y eso se refleja en esa fragmentación que hay para enfrentar los problemas de seguridad en Bogotá. Entonces empezamos a construir o a reconstruir ese tejido que se requiere para poder ser efectivos. Yo me encontré, por ejemplo, en los casos de hurto que ustedes, obviamente, han publicado en algunos comercios, que la alarma que tiene un establecimiento de comercio se conecta a una empresa de vigilancia privada, y que mientras que llega esa información a la policía, pasan 5, 6, 7 minutos, es decir, se perdió la posibilidad de reaccionar a tiempo. Entonces eso lo estamos reconstruyendo como un ejemplo, y estamos diseñando estrategias además más efectivas con el déficit de pie de fuerza que tenemos. Por ejemplo, los cuadrantes los estamos rediseñando, tenemos un tiempo distinto de, digamos, de horarios de los cuadrantes para que sean más efectivos en los horarios más importantes. Estamos diseñando unos micro cuadrantes que se están implementando ya, estamos creando unos grupos de reacción inmediata, estamos haciendo presencia permanente con ejército también en varios lugares de Bogotá. En fin, es toda una estrategia que va a tomar tiempo, pero que se está implementando. Tres preguntas concretas para puntualizar lo que usted ha mencionado. Pie de fuerza, han pedido más pie de fuerza al gobierno nacional, algo se ha concedido, pero es insuficiente, ¿cómo aprovechar lo mejor? Dos, tecnología. Usted en la campaña decía, vamos a tener las cámaras de última tecnología, vamos a renovar tecnológicamente la seguridad de Bogotá, que está muy retrasada. Y tres, usted lo acaba de mencionar, presencia del ejército en Bogotá. Tres temas. El pie de fuerza, Juan. El pie de fuerza de Bogotá, pues cuando llegamos era el más bajo. Es el más bajo que ha tenido Bogotá, creo que históricamente, prácticamente. En términos de... Relación de policía por habitante. Policía por habitante, exactamente. Ahora, el general Salamanca es consciente de esto y nos dijo, mire, 450 hombres que vinieron temporalmente en diciembre. ¿Se acuerdan que hubo un esfuerzo temporal en diciembre que trajeron 2.000 policías adicionales, pero después salieron? Vamos a dar 450 que se queden en Bogotá. Uno. Dos, nos dijo, voy a hacer un esfuerzo en el plan 20.000. Hay un plan que tiene la Policía Nacional de incorporar 20.000 nuevos efectivos durante este año y voy a hacer un esfuerzo para que por lo menos 3.000 de esos lleguen a Bogotá. Eso no ha llegado, va a llegar y eso nos va a ayudar mucho. Tercero, nos dio un impulso inicial adicional en inteligencia e investigación criminal en enero de 150 hombres, que es clave porque necesitamos más policías, pero particularmente en eso, en investigación criminal y en inteligencia, que es lo que nos permite no solamente ir detrás de los ladrones en la calle, sino desarticular organizaciones criminales que operan en Bogotá. Adicional a esto, lanzamos con la Policía Nacional el plan, la operación Bogotá, que hace parte de Bogotá Camina Segura, que lanzó la policía, que nos trae 700 hombres adicionales que ya llegaron, que están trabajando en Bogotá, que vienen de las diferentes direcciones y de las escuelas y nos están apoyando en este ejercicio. Y finalmente 100 que iban para otro departamento decidieron dejarlos acá. Entonces estamos avanzando en eso, no es suficiente. Necesitamos los 3.000, sin lugar a dudas. Y yo le he propuesto al Secretario de Seguridad que hagamos un esfuerzo para evaluar si Bogotá, esto es una cosa que no se ha hecho, Juan, en Colombia, con recursos propios, pueda apoyar a la policía en el aumento del pie de fuerza. No es una policía de Bogotá independiente, no, sino es financiar el aumento del... Pagar policías. Pagar policías con recursos del distrito. Entonces eso frente al tema de lo que tiene que ver con el pie de fuerza. Ahora frente al tema de la tecnología, sin lugar a dudas es una parte fundamental de la estrategia. Ahora eso es un proceso, proceso de compra de cámaras, toma tiempo, recursos. Van a entrar cerca de 300 cámaras nuevas este semestre, de las cuales un porcentaje significativo, cerca del 35%, tienen la capacidad de detectar placas. Eso no existe en Bogotá. Va a existir a finales de este semestre. No es suficiente. Por ejemplo, tenemos hoy 9.800 cámaras, de las cuales 5.800 más o menos son de la Secretaría de Seguridad. De esas 5.800, hay cerca de un 25%, tal vez un poco más, que no están funcionando. ¿Dañadas? Están dañadas. Las recibimos dañadas. Entonces estamos en el trabajo de hacer mantenimiento, revisión, para que entren a funcionar. Entonces eso será parte de la estrategia, pero esto es insuficiente. Bogotá necesita muchas más cámaras, muchísimas más cámaras. Y no solamente eso, sino tiene que tener la capacidad de que esas cámaras nos sirvan, no simplemente para judicializar un delito, para que quede grabado y ustedes lo saquen en un noticiero. Sí. Mire lo que pasó ayer en tal sitio. Y la impunidad total, los señores libres todavía. Sino para poder reaccionar de inmediato, para que haya una capacidad para reaccionar. Las cámaras, ya hoy la tecnología nos permite, y es lo que vamos a hacer en nuestro plan de desarrollo, que no sean cámaras para grabar simplemente, sino que tengan la tecnología que permita generar una alerta, para que no haya un policía o alguien mirando la cámara para ver qué está pasando y poder reaccionar, sino que la cámara automáticamente genera una alerta diciendo aquí hubo disparos, hay armas de fuego o hay algún tipo de grito de pedido de auxilio, y eso genera una alarma automática de la cámara para que en el centro de comando y control puedan reaccionar. Para que haya una reacción. Enviando a un personal. Y el ejército, doctor Galca. Ah, y finalmente el ejército. A ver, el ejército no puede cumplir una función que cumple la policía constitucionalmente, pero sí puede apoyar. ¿Cómo nos puede apoyar? Y nos está apoyando. Estamos haciendo patrullaje en zonas aledañas y cercanas a cantones militares en toda Bogotá. O sea, lo que queda cerca del canton militar, ellos están acompañando para proteger esas zonas. Segundo, estamos trabajando con el gaula del ejército, porque uno de los problemas que hemos enfrentado estos dos meses es el tema de la extorsión, hay un aumento de la denuncia de extorsión, y yo estoy convencido de que aún esas denuncias son algo no representativo realmente de la extorsión real que hay en Bogotá. Es decir, yo creo que hay mucha más extorsión. Ese es uno de los delitos, Juan, donde el ciudadano, lo primero que le hacen cuando lo extorsionan, es decirle, si usted llegue a la policía, le vamos a hacer algo. Entonces, hay un miedo mayor para denunciar, que cuando una persona es víctima de un delito o un hurto, ya le robaron el celular, se fue, es más fácil que denuncia eventualmente, aunque hay dificultades, hay gente que no cree en la denuncia, pero en el caso de la extorsión es más grande. Entonces, ahí estamos trabajando con el ejército, con el gaula del ejército, hemos visto un aumento de la denuncia, seguramente va a aumentar más, porque estamos trabajando para que la ciudadanía toda, la que es víctima de extorsión, vaya ante la autoridad, informe y reciba el apoyo de la autoridad. Ahí ya en enero... No hay que ver resultados, es que uno hace las denuncias, en enero fueron capturados 19 grupos dedicados a la extorsión en Bogotá, gracias a la denuncia, y fueron capturados en flagrancia. Alcalde, mire, fueron a mi casa, a mí me robaron, se me metieron los ladrones, yo hice todas las denuncias, fueron, tomaron huellas, hicieron todo, ¿y qué? ¿Y no ha pasado absolutamente? ¿Cuándo fue eso? Eso fue el año pasado, como en julio, no pasa nada, ni siquiera me han vuelto a llamar, a preguntarme qué pasó, o a contarme algo así. Es decir, por eso los ciudadanos no creemos en la denuncia, pero yo quería ir a otro punto, y es, ¿qué hacemos para la presencia de la policía? No policías metidos en un CAI, no policías por allá, que yo los quiero y los respeto, pero los veo uno metidos en un celular, pegados de un celular, y no patrullando, caminando, haciendo esa presencia, que yo les decía, la siente uno en otros lugares del mundo, que se supone que son más seguros, usted va caminando por otros lados, o sea, hay una patrulla de la policía en cualquier cerca, cualquier centro comercial, en cualquier lugar que se ha concurrido, hay una patrulla de la policía todo el tiempo, por las 24 horas, eso tiene que disuadir, eso tiene que disuadir. Uno, frente al tema de la judicialización, de acuerdo, parte del problema de la denuncia ha sido que la gente dice, yo para qué denuncio y si no va a pasar nada, y ahí estamos trabajando. Hay una articulación que no se estaba realizando bien con la fiscalía. Por ejemplo, yo sé que esto es insuficiente, pero hace un año, a la fecha hoy, estamos aquí a 5 de marzo, bueno, a finales de febrero del año pasado, el esclarecimiento de homicidios en Bogotá, judicialmente, era alrededor del 15%, hoy estamos en 35%, no es suficiente, pero hemos aumentado, y estamos trabajando para lograr esclarecer cada vez más delitos, arrancando por los más graves, que es, por ejemplo, el homicidio. Entonces, ahí hay un esfuerzo, se ha duplicado el esclarecimiento judicial de los homicidios en Bogotá, y tenemos que seguir avanzando, y con la fiscalía estamos trabajando, pero eso debe llevar a todos los demás delitos, obviamente, la clave es eso, y es que la ciudadanía sepa, muchas veces nos hemos enfrentado, estos son casos específicos, obviamente, pero en enero ustedes vieron en redes muchos delitos que eran visibilizados, algunos del año pasado, algunos de noviembre, diciembre, y entonces yo inmediatamente le decía al secretario de seguridad de la policía, este caso, ¿qué pasó? Esto es del año pasado, ¿por qué pasó? No hay denuncia, alcalde, nadie ha denunciado, eso no lo tenía como información la autoridad. Ah, los de los cerros y todo eso. Necesitamos denuncias, necesitamos denuncias para poder operar, entonces en eso hay que avanzar, y estoy de acuerdo con que hay que lograr que la ciudadanía confíe en que la denuncia nos va a ayudar para poder esclarecer, y vamos a estar encima de eso. Ahora, frente al tema de la policía, yo estoy de acuerdo, y estamos haciendo un esfuerzo, yo no sé si lo han sentido ustedes, pero estamos en varios corredores, como no habíamos estado, al primer mes por lo menos, y el año pasado en presencia, tenemos tres helicópteros volando, ahorita todos los días en Bogotá. Sí, el helicóptero lo hemos sentido, no deja dormir. Tenemos tres helicópteros. Pero malo porque no hay helicópteros, y malo porque suena. No, no, pero no lo aguantamos, porque se supone uno que es por una razón y que están luchando contra el crimen, pero un helicóptero dando la vuelta todo el tiempo. Parece perfecto. Y tenemos además... ¿Sirve? ¿Sirve el helicóptero? Sí, claro, el helicóptero sirve mucho para... Y suade, ¿no? Sí, sirve, sí, sirve, claro. Lobo del aire. Chao. Buenísimo, me parece bien. Ustedes tal vez han visto la presencia de patrullas y de equipos de policía y de motos en los corredores de movilidad en los últimos días. Circunvalar. Y eso tiene que ver con que, digamos, principalmente en aquellos corredores de movilidad, de transporte público, de vías como la Circunvalar, tienen mayor riesgo, porque ahí es donde hay más población, digamos, así, flotante que se desplaza. Y ahí estamos haciendo esfuerzo adicional. Hemos logrado reducir... Yo sé que esto, pues... Es insuficiente, pero en hurtos, en Transmilenio Darcy, se han reducido, a lo que va este año, en 41%. 41% se ha reducido en hurtos, según el sistema CIETCO, en los dos primeros meses del año. No es suficiente, todavía tenemos muchos. El año pasado ocurrían más de 420 hurtos al día. Ahorita estamos por 320. Es alto. Casi un 25% de reducción. Sigue siendo muy alto. Y con razón la gente nos exige mucho más. Claro, vamos a trabajar, porque sabemos que eso sigue siendo extremadamente alto. Alcalde, y obviamente a usted le queda muy difícil explicar estas cifras, porque cuando uno revisa la gestión, pues se da cuenta de que el año pasado, por ejemplo, Bogotá tuvo la tasa de homicidios por casi mil habitantes de las más bajas del país, luego de Medellín y Ibagué. Pero si uno, como ciudadano, ve que a un empresario lo asesinan unos sicarios en la 93, pues eso impone muchísimo miedo. Quiero preguntarle por ese caso de Roberto Franco. ¿Qué más han esclarecido sobre ese sicariato? A ver, eso está avanzando, esa investigación. Es un caso particular, digamos. Es un caso donde evidentemente es una cosa dirigida a una persona y está en investigación. No es una situación, digamos, que sea lo que sí ha ocurrido también, infortunadamente, y es un hurto que le puede pasar a cualquier persona en Bogotá. Ahora, esa investigación está avanzando. Yo sé que hay avances muy importantes de parte de la Fiscalía con la Policía Judicial. Me han pedido que no revele datos porque puede poner en peligro la investigación que está en curso. Pero lo que puedo decir es que hay avances importantes en la investigación y yo creo que en el curso de las próximas semanas va a haber noticias importantes. ¿Pero tiene que ver con los informes de auditoría que he estado haciendo? Me han pedido que no de información sobre la investigación. Oiga, mi alcalde, han pasado... ¿Qué? Oye, se me olvida esta fecha. O sea, el primero de marzo usted cumplió 60 días y siempre el corte lo hacen a los 100. Cuando uno revisa el fenómeno de los alcaldes regionales en Colombia, el alcalde Char, el alcalde Fico, el alcalde Eder, y usted, pues obviamente, seguramente van a estar al partidor por allá en el 2030 y es clave como arranque este desayuno, estos primeros 100 días. Usted, de acuerdo a las cifras de Invamer, es el más bajito. Arrancó en el 54% y eso es bajito porque faltan cuatro años. ¿Le preocupa un poco el desgaste de la popularidad que usted tiene apenas al amanecer de su administración? Bueno, a ver, yo primero estoy concentrado en la alcaldía de Bogotá. Pero la gente percibe que como que no... Juan me conoce también hace muchos años. Muchos años. Y mi obsesión siempre ha sido la ciudad. Yo no tengo, digamos, aspiraciones pensando en otras cosas. Uno. Dos, yo creo que eso tiene que ver obviamente con la situación de seguridad que hemos vivido en los primeros dos meses del año. Una situación donde, a pesar de haber tenido algunos resultados, hemos tenido una racha de casos que nos han afectado mucho, visibles, que han afectado sin lugar a dudas reales, de situaciones de inseguridad en ciertos comercios que... O sea, no es una sensación de inseguridad como nos dice su secretario de seguridad. No, es real, es real. Ahora, el año pasado, por ejemplo, hay uno de esos establecimientos de comercio de restaurantes que el año pasado fue víctima tres veces de hurto. Este año, una. Estamos diciendo, bueno, tenemos que corregir cosas. ¿Cómo pudo haber ocurrido eso tres veces el año pasado y no se tomaron medidas para que eso no ocurriera? Entonces, tenemos que trabajar. Hay un problema de seguridad. Soy consciente de eso. Tenemos que enfrentarlo. Y eso nos afectó seguramente esa calificación. Ahora, uno no se debe trasnochar por eso. Tiene que concentrarse en los planes que está implementando, en vigilar, corregirlos para que den resultados. Y lo importante, creo yo, es lograr que la ciudadanía confíe en que hay una estrategia efectiva y nos apoye en la implementación de esa estrategia. Lo de las encuestas, pues, obviamente hay que tenerlo en cuenta, pero no puede ser el único referente para uno lograr resultados, que es lo importante, es lograr resultados. Alcalde. Alcalde. Una cosita, Dominica. Disculpeme. Alcalde. ¿Cuáles van a ser sus indicadores de aquí al futuro frente a la inseguridad? Porque, listo, entendemos lo que está pasando, entendemos lo que usted heredó, entendemos el plan, pero ¿cuándo vamos a saber si la cosa está funcionando o no está funcionando? ¿Dónde están esos KPIs cercanos en su administración? ¿Dónde los ve usted? Bueno, a ver, Luis Carlos, yo creo que lo primero es tener la posibilidad de poder comparar, digamos, para evaluar la evolución de los problemas de seguridad. Entonces, hay unas cifras que son las oficiales, las del sistema Cietco, que para mí son un referente. Obviamente, un referente, pero no puede ser el único. ¿Por qué? Porque ahí están registrados, por ejemplo, en el caso de hurtos, las denuncias, los casos que son denunciados. Pues hay muchos que no son denunciados. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Pero eso es un referente que nos permite evaluar una evolución que tiene que ver con el delito. Entonces, ahí, para mí va a ser clave. Los hurtos en general, uno, dos, los homicidios también. Obviamente es el delito más grave. Entonces, la meta nuestra es lograr mantener la tendencia histórica que se frenó el año pasado de reducción de homicidios en Bogotá. Bogotá, efectivamente, el año pasado creo que tuvo un 13.8 por cada 100.000 habitantes de homicidios. Tenemos que seguir bajando eso porque Bogotá logró durante los últimos 20 años una reducción significativa que se frenó esa reducción en los últimos años y tenemos que volver a impulsar esa reducción para que, ojalá, lleguemos a una cifra de un dígito. Es decir, menos de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, ese va a ser un referente, una meta que nos hemos trazado. Sé que es muy difícil lograrlo porque entre más bajas el homicidio, pues más difícil es seguirlo bajando. Y hay un tema adicional, Luis Carlos, que yo quiero incorporar y es que yo creo que es muy importante también medir lo que siente la ciudadanía, lo que hay en victimización y en percepción también. Es importante. Hay encuestas de percepción que hace la Cámara de Comercio que son referentes. Para mí es importante saber la ciudadanía cómo se siente en su barrio, cómo se siente en el transporte público, si se siente segura o no, porque el objetivo de la política de seguridad también es lograr que la ciudadanía se sienta segura. En estos días nos estamos sintiendo muy inseguros. Claro que sí, claro que sí. O ve una moto, alcalde, y uno ya caminar en la calle, ver una moto, uno ya ahí mismo se angustia. Lamentable con todas las personas que imagínense que usan moto en esta ciudad, pero uno ya se va angustiando porque uno ve que la mayor parte de los robos los hacen en motos. Sí, eso es uno de los problemas. Ahora, la mayor parte no, realmente. La mayor parte de los hurtos es que en Bogotá ocurren 420 hurtos al día, como ocurría el año pasado. Ahorita repito, estamos en 320. Son de otro tipo. Los más visibles tal vez son en moto, sin lugar a dudas. Han sido los más visibles, pero la mayoría no ocurre en moto. Ocurren, por ejemplo, en el transporte público, en términos de número. ocurren en la calle, digamos, en establecimientos de comercio, en gente que eventualmente le roban el celular en la calle. Pero huyen en la moto, la moto está ahí en la esquina. A veces, a veces, y eso hay que tenerlo en cuenta, pero no es solamente con moto. Es que la dinámica de inseguridad en Bogotá es muy compleja. Y tenemos, por ejemplo, unas bandas que están operando dedicadas al tráfico de drogas que se están enfrentando y parte de los homicidios que hay en Bogotá tiene que ver con el enfrentamiento de esas bandas. Entonces, ahí también es un reto grande. Prioridad, repito, tenemos que trabajar en el tema del homicidio. Tenemos que reducir el homicidio. Es el delito más grave. Más grave de todos, de lejos. Y a mí me preocupan, por ejemplo, particularmente aquellos homicidios que ocurren en el marco de un hurto. Porque ocurren. No son tantos, pero ocurren. Cerca del 4 o 5% de los homicidios en Bogotá son en el marco de un hurto. La víctima le roban y la matan. Entonces, eso es una prioridad también que le he planteado a la policía para lograr. Y otro tema que quería mencionar, el tema de las armas. Yo sé que eso se ha mencionado muchas veces. Yo sí soy partidario de que las armas estén en manos de la autoridad y que lo que hagamos es luchar para enfrentar aquellos sitios o aquella forma en que se proveen de armas los delincuentes en la ciudad. Porque ellos logran a través de un mercado obviamente ilegal de armas tener, digamos, las herramientas para esos delitos que cometen. El esfuerzo y la orden que le hemos dado a las autoridades es trabajar para identificar esos sitios e ir detrás de esas armas porque no podemos permitir que sea tan fácil como es hoy conseguir un arma para cometer un delito en Bogotá. Alcalde, puntualmente frente al tema de los restaurantes, de la seguridad, de los robos masivos, ¿qué está haciendo usted? Bueno, varias cosas. Como les decía en un principio, encontramos cada uno por su lado y eso sí es grave. O sea, cualquier establecimiento de comercio tiene primero que revisar qué riesgos a la seguridad tiene y trabajar con la policía y con un frente local de seguridad en esos riesgos para mitigarlos y para enfrentarlos. Todos esos establecimientos de comercio deberían tener, y es lo que estamos trabajando, una conexión con el cuadrante directa. Que la alarma no vaya a una empresa de violencia privada que después va a alertar a la policía para que la policía alerte a cuarentena directamente y construir esas relaciones con el cuadrante que el establecimiento de comercio conozca al cuadrante. Por ejemplo, no voy a decir nombres, pero hemos tenido problemas con algunos establecimientos de comercio que han tenido dificultades en temas de seguridad y les hemos dicho, bueno, construyamos una relación con la policía. Pero, por ejemplo, hay un plan que se llama el Plan Arcángel, no sé si ustedes lo conocen, son unos policías que llegan a los establecimientos, dialogan con los, con los, las personas que están atendiendo o llegando al establecimiento y hay sitios donde nos han dicho, no, por favor, aquí no traigan policías, aquí no queremos ver policías, eso nos genera un ambiente como tenso. Bueno, pues es que estamos trabajando precisamente para prevención, para que haya una conexión, para que el ciudadano que va a un sitio de eso sabe, aquí hay policías que están dando vueltas, que están en comunicación, entonces ese ejercicio lo estamos haciendo y estamos reconstruyendo esos frentes locales de seguridad que se abandonaron, hay muy pocos que funcionan, pero en la seguridad no es un tema de tener un policía en cada esquina, es que la ciudadanía se apoye en la policía, se coordine con la policía y yo espero con el plan de desarrollo tener los recursos y las herramientas para construir todas esas redes de apoyo que nos permitan fortalecer la policía por un lado, pero además ser más eficientes con el cuerpo de policía que es deficiente en Bogotá. Señor alcalde, uno de los asuntos en todos estos temas seguramente tiene que ver con el buen uso de los recursos dispuestos de la alcaldía, ¿es verdad que usted se encontró con un listado interminable de contratistas por prestación de servicios, casi 70 mil personas que respondían en muchos casos a concejales y que no se sabe muy bien qué estaban haciendo en la alcaldía? A ver Santiago, primero, a ver, cuando yo he hecho la revisión un poco de los recursos que se han destinado para contratos de prestación de servicios de personas naturales y efectivamente hubo un aumento muy significativo, cuando empezó la administración pasada se destinaban alrededor de 1.1 billones de pesos para contratos de prestación de servicios. La administración pública en Colombia funciona obviamente con los servidores públicos y siempre tiene un apoyo de personal que trabaja a través de contratos de prestación de servicios para proyectos específicos. Eso se aumentó a cerca de 2 billones de pesos. Se aumentó por diferentes razones, algunas, creo yo, justificadas, por ejemplo, les cito un caso, el sistema distrital de cuidado de Bogotá está basado básicamente en contratos de prestación de servicios, no tiene institucionalidad todavía. El sistema de integración de la Secretaría de Integración, todo el sistema por ejemplo que tiene que ver con el apoyo social a ciertos sectores se basa en contratos de prestación de servicios y eso creció a raíz de la pandemia, se hizo un esfuerzo grande obviamente y creció. Entonces, alguno es justificado, otro no, lo cierto es que encontramos más de 2 billones de pesos presupuestados para eso y lo primero que hicimos en un plan de austeridad es reducir un 10% de esos 200 mil millones de pesos este año para destinarlos a otras cosas que no sean contratos de prestación de servicios y que fortalezcan proyectos y programas que beneficien directamente a la gente. ¿Serán cuotas de concejales? Pues mire, eso no le dicen a uno así, eso nadie le dice a uno así, esta es cuota de tal, cuota de tal, no lo dicen, no lo dicen obviamente. Eso lo tendremos que revisar y a medida que uno vaya avanzando evidentemente en no renovar contratos puede que haya cosas que surjan e inquietudes Claro, concejal que llame, concejal que llame a decirle. Pero nadie le dice a uno mire, aquí hay tantas cuotas. Apenas usted cancela unos contratos se empiezan a llamar. Ahí les vamos a contar cuando aparezcan. Los ven los debates del consejo. Pero aprovecho para decir una cosa a la pregunta que hacía Dominica. Me afectaron, me afectaron. Y es en el tema digamos de cómo luchar contra esta problemática digamos en esos sitios estamos avanzando en las investigaciones. No puedo dar tampoco detalles pero en lo que ocurrió en los últimos tres semanas en diferentes sitios hay avances importantes en la investigación y yo también espero poder anunciarlos en los próximos 10, 15 días de quiénes eran responsables de esos hurtos tan visibles que se cometieron en Chapinero y en Usaquén. Alcalde, déjeme preguntarle por otro tema que es que además yo también creo que parte de la impunidad y de la falta del respeto y de la falta del respeto por las normas en la ciudad parte de eso y es Transmilenio. Es que ha sido imposible el tema de los colados. Ahora pusieron unos torniquetes y lo único que hicieron fue que se apotorara un pobre perrito ahí y del desastre y que no se ha podido evitar el tema de los colados en Transmilenio. Es un imposible. ¿Usted qué va a hacer ahí? ¿Tirar la toalla o insistir? Darcy, ¿qué recibí? El cálculo oficial del gobierno anterior era que en el 2022 más o menos el tema de colados pudo haber llegado hasta el 30% se disparó. La información es que supuestamente eso lo estamos revisando a final del año pasado se redujo a un 15% se redujo a la mitad. Eso lo estamos evaluando entiendo que digamos se tomaron diferentes medidas para enfrentar el problema insuficientes yo creo que es un tema también obviamente de cultura ahora el problema de Transmilenio es hay que verlo en su integralidad no solamente el problema de colados que es gravísimo que nos genera un hueco el sistema tiene varios problemas yo recibí Darcy un sistema con 160 buses articulados menos es decir el 31 de diciembre del 2023 dejaron de operar 160 buses articulados ¿Porque están dañados? Porque se les cumplió el contrato y la administración anterior no inició un contrato nuevo para reemplazarlos entonces yo recibí un sistema con 160 buses menos ¿Cuál era la idea de la administración anterior? Redistribuir flota pero parte del problema que tenemos hoy que la ciudadanía está sufriendo seguramente hoy en términos de de ocupación del sistema tiene que ver con eso 160 buses articulados menos segundo el sistema durante este año va a ver cumplir la vida útil de más de 200 buses del SITP que ha debido iniciarse el proceso de renovación de esa flota el año pasado no se inició lo tenemos que iniciar nosotros y eso tarda desde que uno inicia el proceso de compra hasta que logra tener los buses operando en la calle más de 10 meses entonces eso tiene un impacto en la calidad del servicio entonces tenemos que ver en su integralidad el problema el déficit para este año del sistema es de cerca de 3.07 billones de pesos parte de eso es por cuenta de la renovación de flota para flota eléctrica que se hizo en los últimos años y no hay nada que hacer no tenemos que lograr por una parte yo le pedí esto al gobierno nacional no sé si ustedes lo saben hay un artículo del plan de desarrollo nacional que dice que la flota renovada no contaminante puede financiar a la nación en un porcentaje hasta el 70% yo ya le pedí al gobierno nacional ustedes tienen ese artículo para renovar flota que ya esté operando inclusive nosotros tenemos 1485 buses eléctricos ¿y qué le han dicho? están estudiando están reglamentando ese artículo para poderlo poner en práctica y eso nos ayudaría a reducir el déficit de manera significativa porque la mitad del déficit es ese el déficit tiene otro componente un componente principal del déficit es el sistema integrado de transporte público es decir si uno tomara los troncales transmilenio troncal el déficit es menor es menos del 20% el 80% del otro del restante del déficit tiene que ver con el SITP que se implementó en el año 2011 2012 se implementó con problemas con diseño de rutas equivocadas en fin muchos problemas y el grueso del déficit es los buses zonales los azules ahí es donde hay un gran déficit de operación entonces todo esto lo estamos revisando para ver cómo podemos optimizar la operación reducir el déficit conseguir los recursos que nos permitan renovar la flota pagar lo que ya se renovó en fin es toda una estrategia y un componente es luchar contra los colados que nos lleva a perder fácilmente al año más de 400 mil millones de pesos por cuenta de los colados y es una afectación a todo el sistema no es que le están robando a un operador no, le están robando a la ciudad en cierta forma no pagar porque eso lo termina pagando el sistema en su integralidad todos tenemos en este momento la demanda más alta que ha habido en el sistema de transporte público en Bogotá logramos hicimos un ejercicio que yo sé que es arriesgado pero creo que busca reducir la presión en términos de vías en Bogotá y es que igualamos la tarifa subimos la tarifa del zonal a 2950 la igualamos con el troncal para que no haya costo en el transbordo para los ciudadanos cuando se pasen del zonal al troncal y buscamos además que no se sigan bajando a la moto porque pues mucha gente se bajó a la moto y eso ha generado un déficit adicional al sistema de transporte público y una situación obviamente compleja en términos de movilidad complicadísima en las calles alcalde usted heredó y todos padecemos un infierno un verdadero infierno en la movilidad de Bogotá Bogotá es una ciudad que sale en los rankings internacionales habitualmente entre las tres peores ciudades del mundo por el tráfico y eso se agravó en los últimos cuatro años de manera dramática uno de los problemas más serios que llevan a esa estadística de movilidad y a nuestra pesadilla cotidiana es el mal además por los informes de la personería es que en la contratación de los reparcheos y los arreglos de la malla vial en los últimos años hubo serias irregularidades y que contrataban y no se ejecutaba uno como ciudadano lo ve van a tapar huecos donde no hay huecos y el hueco grandote lo dejan parece que unos contratistas amigos de unos ediles o de unos políticos logran que les pavimenten unas calles que no son las prioritarias se demoran una eternidad se gastan una eternidad y luego al primer aguacero se vuelve a dañar eso en Bogotá es un infierno las malas obras locales los problemas de reparcheo ¿qué va a hacer frente a eso? bueno empezamos con un plan vamos a intervenir en los 100 días aprovechando la pregunta de Fernando hace un rato en los 100 días 451 mil metros cuadrados de malla vial donde hay huecos 451 mil ¿cuántos llevamos a la fecha? 240 mil eso es insuficiente obviamente se necesita 50 veces eso para poder tener en buen estado la malla vial de Bogotá pero lo estamos haciendo priorizando zonas donde hay obviamente vías arteriales principales accidentalidad ayer vi por ejemplo el caso de un motociclista que murió por cuenta del hueco eso pasa tenemos que lograr que las vías principales estén en buen estado para reducir priorizando esas zonas entonces ahí estamos haciendo un ejercicio yo le pedí al director de la unidad de mantenimiento vial primero este plan de 100 días y segundo un plan para ver qué tiene que hacer Bogotá para que en 12 años porque antes no se logra tenga en buen estado toda la malla vial pero es que la personería dice que además en los cuatro años pasados contrataron mal que hay toda clase de irregularidades hay muchos problemas entonces yo por ejemplo me encontré con esta unidad de mantenimiento vial que funciona bastante bien es una unidad que no digamos no hay subcontratación sino que es la misma unidad que tiene maquinaria tiene cómo producir el asfalto y tiene los equipos para dar resultados entonces yo creo que la clave es fortalecerla lo vamos a hacer pero el director me decía mire para poder recuperar la malla vial de Bogotá se requieren más o menos 9 billones de pesos y el presupuesto de la unidad de mantenimiento de la malla vial no supera los 120 mil millones de pesos o sea es poco más del 1% de lo que se requiere entonces yo le dije bueno diseñemos un plan que puede ser a largo plazo yo diré yo no lo voy a resolver todo pero en cuatro años puedo hacer mi parte de avanzar en un 30% de recuperación de la malla vial y dejar un plan para los próximos 12 años pero yo espero que los ciudadanos empiecen a ver en estos primeros 100 días ese impacto que se está viendo en la unidad gracias a la unidad y gracias al IDU los dos están interviniendo y vamos a lograr repito 451 mil metros cuadrados de huecos en Bogotá oiga mi alcalde sabe que cuando usted eligió los secretarios aquí lo aplaudimos dijimos son unos secretarios muchos ministeriables fue el término que utilizamos a quien va a nombrar en el grupo de energía de Bogotá esa es una buena pregunta Fernando estamos trabajando en eso pero ya lleva 60 días eso es un proceso recuerde que siempre hay los procesos de la asamblea de las juntas eso no es una cuestión del primero de enero pero sacan sacan a Ortega pero mire le digo una cosa una cosa importante es que hay procesos que hay que respetar eso tiene un proceso de gobierno corporativo que hay que respetar no entrar allá a pensar que eso es como una secretaría porque no lo es entonces hay un proceso que ha venido caminando que ha dado resultados importantes yo creo que el grupo energía de Bogotá le puede dar en estos cuatro años a Bogotá más de 5 billones de pesos a la ciudad para el presupuesto para la inversión eso es muy importante y lo que hay es que proteger ese proceso es un proceso obviamente que ya es una empresa casi que tiene la mayoría de sus inversiones por fuera de Colombia entonces estamos trabajando con el equipo que está ahí evaluando ya vamos a trabajar con la junta para determinar cuál es el camino a seguir alcalde lo he venido oyendo con atención y he venido también siguiendo los mensajes de muchas de las personas que nos ven en YouTube está reventado impresionante pero el sentimiento mayor que recibo y seguramente mis compañeros también es alcalde que la gente lo siente a usted como con un poquito de falta de determinación y acción la gente quisiera ver cosas ya ya ¿tibio sería el término? sí le están diciendo mucho tibio pero yo no quería hacer referencia a eso pero usted ya que lo trae Darcy pero la gente quisiera ver cosas ya acción ya en términos de seguridad ya en términos de el cartel el tren de Aragua en Bogotá ya en términos de los huecos ya en términos de espacio público ya en términos de vendedores ambulantes ya en términos de metro ya en términos de nombramientos ya alcalde ¿qué le respondería a esta gente? pues que estamos dando resultados ya por ejemplo le repito 240 mil metros de huecos en Bogotá se han arreglado en estos primeros 60 días eso es un avance importante yo pues no sé si ustedes no han visto las imágenes se las voy a compartir y las imágenes que ha compartido la ciudadanía no la administración la ciudadanía diciendo mire el hueco que teníamos en tal sitio lo arreglaron gracias falta otro sí falta otro faltan muchos otros pero han empezado a ver resultados en temas de seguridad también repito yo sé que las cifras son pues muchas veces no se compadecen con eventualmente lo que siente la ciudadanía eventualmente hay situaciones que ocurren que afectan muchísimo que son muy visibles y tenemos que enfrentarlas y reducirlas y enfrentarlas con contundencia pero tener un 41% menos de delitos de hurto en el sistema transmilenio es un avance eso es un avance y es gracias a la presencia que se está haciendo a la estrategia operativa Bogotá Camina Segura que es efectiva que está ayudando que tiene mucho por recorrer todavía porque falta muchísimo encontramos una ciudad con un problema de seguridad histórico pero eso es parte del ejercicio que estamos implementando y yo sé que la ciudadanía digamos muchas veces pide pide cuando se dice ya es que un poco más de show yo creo que lo importante es dar resultados dar resultados no tanto armar show sino dar resultados los estamos dando y los vamos a dar mucho más ustedes se van a dar cuenta del impacto que esto va a tener en los próximos meses yo creo que la ciudadanía va a empezar a sentir eso los que están digamos recorriendo hoy Bogotá y a mí me lo dicen no sé mucha gente no he visto tanto policía en Bogotá desde hacía mucho tiempo presente tenemos por ejemplo presencia en las zonas críticas de delitos como son zona G zona T en Kennedy cuadra picha bueno sí exacto ahora le dicen cuadra alegre entre otras cosas hay una presencia mucho mayor de lo que había antes y eso viene acompañado Luis Carlos de un esfuerzo en inteligencia que no se había hecho repito inteligencia investigación criminal y va a haber resultados muy contundentes porque eso requiere un proceso judicial de acompañamiento pero en los próximos 15-20 días ustedes van a dar resultados de los casos que sufrió la ciudadanía en los últimos meses con personas detenidas y judicializadas como decía Darcy es un rato que nos salgan al otro día importante anuncio importante anuncio alcalde importante anuncio pues quedamos atentos a usted a sus resultados hablemos en 3-4 semanas como siempre para poder tener detalles de lo que está pasando en la capital y de nuevo le agradezco mucho por su tiempo y su generosidad con los micrófonos de la FM es usted muy amable muy gentil señor alcalde muchas gracias a ustedes por el espacio y espero estar pronto nuevamente con ustedes con más resultados 7-43 en la FM la comisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!